Este era el puente Magallanes, que desde las inundaciones en Punta Arenas se transformó en un verdadero dique que desvió agua a la ciudad. Ahora un puente mecánolo reemplazará, permitiendo el inicio de las reparaciones de las más de 2.000 construcciones dañadas, de las que 860 son viviendas particulares. Aunque la lluvia volvería este miércoles, en el municipio se preparan para iniciar la limpieza. Hemos recibido la oferta de la subrede del gobierno de Chile, de aportarnos los recursos a la realidad posible para comenzar la reparación de los daños y volver a la normalidad aquí en la ciudad de Punta Arenas. Las clases siguen suspendidas y la comida destinada a los estudiantes irá ahora en ayuda de las cerca de 60 personas que son parte del albergue y esperan por ayuda. Mi familia, mi hermano que tengo acá, nos ha ayudado. Vi a ahogarse mis perros con la cara de misericordia que me miraban, como diciendo, rescata a mi mamá. La ayuda se vio reforzada con un avión de la Fuerza Aérea que llegó a la zona desde Santiago. Llegó un avión de la Fuerza Aérea con colchones, con frazadas, con alimentos. Tengo entendido que vienen botas también, palas, botas de agua, porque hay mucha gente que quiere ayudar a limpiar su ciudad. La ministra del Trabajo y Previsión Social realizó un recorrido para evaluar los daños y aunque todavía se discuten las responsabilidades políticas detrás de la emergencia, ella optó por bajar el perfil a estas polémicas. Acá lo que hay que hacer es mirar adelante, hay que mirar con cariño, hay que mirar con unidad, hay que mirar con solidaridad y hay que mirar también con eficiencia hacia el futuro. La región de Magallanes continúa con alerta roja y las Fuerzas Armadas ayudan en el traslado de los puntarenenses. Stavros Mosjos, CNN Chile.